2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 12 14 15 15 15 15 16 16 16 Excedente mortal, a lo mejor. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. No hay nada, Barco. Me voy con ustedes. Yo conduciré. Pues no hay nada, Barco. Pues se encuentra unas armillas, nada más. UAB, enemigo arriba. Acá está la MG 82. Ametralladora ligera aquí. ¿Está un coradillo o se trae? Trae, si está equipado. Ah, pues cómo no. No. Ok, una. Fusil de asalto aquí. Entrega de armamento, se dirige hasta allá. Entrega de armamento. No, está lejos. Ah, pero viene a fuego. Sí. Aquí le andan disparando. Aquí hay un poco de blindaje corporal. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Esto cuestan las balas de nosotros. No, aquí tengo balas. Ah, perdón. Las armas. Ah, ok. Ah, valen 10.000. Se la dañan. Es su máquina. Ahora, ahora. No, no. No, no. No hay que escapar la tienda, chavace. Gas acercándose. Vean la nueva zona segura. Tenemos cuatro. ¿Los completando no? A ver, po. No, sí nos falta. ¿Quiénes balas? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Podemos ir al total. Al tropa. Un rengreso. No sé, es que no. Sí los completamos. Cuatro. Tres. A ver. Un cuatro. Siete. Ah, creo que nos faltan. Nos faltarían cien pesos. Nos faltarían cien pesos. Nada más cien. No, más mil pesos. Cien pesillos nada más. Cubrense. Las tablas con la zona. No, porque tenemos un sitio en la cabeza. ¿Cuál zona? Jeje. Ah, qué… No, no, no. No, no, no. Cien pesillos en la mañana. No puedo buscar. No, 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 no. No hay nada aquí, bo. Ando buscando. Aguanta, bata. A ver, te dejo la necesidad y ahí está. Ahí está Don Luis. Efectivo por aquí, tomen lo que necesiten. Mira, ahí se ve que está tranquilo, no se ven puertas abiertas, ni vidrios quebrados. A ver, déjame lanzar el trango. Ya los conseguí, ya los conseguí. Ok. Ahí viene el gas. Ah, ya es. Estamos en la zona cerca. Ahí voy, voy, voy corriendo. ¿Esa cuál es? La C-58. Ah, lo bueno es que va a quedar la tienda ahí. Sí. Justo. No hay nadie, wey. Es muy raro esto. Ahí va el dinero, ahí va el dinero. La C-58. Hay2, voy. Mira, hay una entrega de armamento en camino. Ah, ahí hay uno. Está hasta allá bien lejos. Ah, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Me vieron de otro lado. Ah, el de la muerte de... No, ya están. Ah, pues con razón. Llevo la atención el humito de las armas. Sí. ¿Estás por arriba? Está uno en una antena roja. ¿Era ahí la antena? Ay, puta madre. Sí, está la antena. Está la antena. Ah, está muy bien. ¿Ya los tumbaron a ustedes? Sí. 5-2, 5-2. Queda nueve enemigos. Queda uno arriba. Ya no puedo subir, güey. ¡Me pegó! ¡Me está disparando aquí! ¡Aquí anda va! ¡Aquí anda va! ¡Aquí anda va! ¡Viva el mandato! Eliminado. ¡Vamos a la aguas! ¡Vamos a la aguas! ¡Vamos a la aguas! ¡Uy el maldito! ¡Vamos! No podemos quedarnos. Mañana la policía. Operación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Por acá. Si, por ahí cayeron dos. Se van a querer quedar arriba. Ah, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Enemigo aquí. Puta, no lo entiendo ahí. Ay, hijo de zorra. Ay, ay, ay. Ándale, perro. Ah, lo mataste tú, Luis. Oh, con ganas. Vamos a presionarlo. No, ya maté, maté a su compañerillo. Si tienen placas, si tienen placas, se lo agresaría. Espero que me quede en cero. Yo voy aquí a surtirme. Bueno, déjame, te doy una. Porque yo nada más tengo una. Ya, tengo acá. Ya fui a ver a lo que estaba aquí abajo. Te la bañaste con esa, Luis. Lo voy a subir por acá. Vale. Porque, haz de cuenta, yo maté a su compañero. Y luego su compañero me andaba disparando. Pero tú lo mataste y no me alcanzó a matar. Quedé con ganas. Vamos bien, vamos bien. Somos tres, eh. Somos tres equipos. Vamos por la bardita. Yo tengo un cuchillo. Más o menos. Esa es la zona que siempre van a llegar acá. Cuando están cerrando el gas. Aunque elige de el entró cumpleaños, ya cerró. Ahí va uno cayendo. Ahí va uno cayendo. Ahí va uno cayendo. Todo el fuego es la pinta. ¡Me quiso de la pinta! ¡Me quiso de la pinta! A ver, ahí va el gas. A ver, ahí va el gas. Ya nos están apuntando de por acá Por acá Estableciendo destino Sí, ya nos traen un ladrillo entonces Traen un naipa Puta Vámonos por la barriguita, pronto ahí rico Sí, vámonos por acá En medio del puto brazo Son dos y tres los vatos entonces Ya ando por acá por donde salen Estamos acá, aquí está el centro chavos Tienen que salir los vatos 27 metros Colocando una mina Monten, monten Colocando una mina ¡Vamos atrás chavos! ¿Me tienes a favor? Ahí están ¡Tengo movimiento! He batido uno Yo no había nadie Ahí están ¡Tengo movimiento! Ándale, he batido otro ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Qué barba, me cagó! ¡Qué barba! ¿Qué? ¿Ya hay video, orco? ¿Ya hay video? Sí Ya salió el material del día No manches No manches Hasta que nos favoreció el mendigo gas ¿Quién iba a decir? ¡Qué barba, me cagó! ¡Qué barba, me cagó! ¡Qué barba, me cagó! ¡Qué barba, me cagó! ¿Hay espacio o no hay espacio? Claro que sí, los dos Claro que sí, los dos Ya ven, ya ven Este lugar fue estratégico para caer, wey Nos quedamos con madre, wey Nos quedamos con madre, wey Sí, la de... La de... ¿Verdad? Pero la mini Vaya ¿Quién? ¿Quién es el buen ahorita? Ese nos faltaba ganar, vato, eh A ver... Ya lo, no manches Das con todos, Luis Ahí, apoyándolo a los amigos Bueno